Hola que tal, espero que estén bastante pero bastante bien, en esta ocasión estamos en el lanzamiento del Xiaomi 13T por acá estuvo hace unos instantes la presentación y básicamente es un equipo muy llamativo en cuanto a la cámara, pantalla, batería en cuanto al tema incluso de protección contra el agua tenemos IP68 y muchas otras cosas más así que acompáñame a conocer este Xiaomi 13T y listo por acá tenemos ya este Xiaomi 13T, el equipo recientemente lanzado por parte de Xiaomi que viene ofreciendo ciertas especificaciones muy interesantes, por ejemplo tenemos una carga rápida de 67 watts otro tema interesante es el tema de la pantalla, es una pantalla AMOLED de los puntos más fuertes que tiene es un panel que se ve bastante bien, que además si te gusta el juego tenemos 144 Hz de taza de refresco que justamente por acá podrías configurarlo para que tenga un mejor rendimiento también en tema de la batería por si no usas tanta rapidez, tanta fluidez en pantalla pues justamente podrías configurarlo en caso de la versión de Android tenemos Android 13 y lo interesante aquí es que contamos con hasta 4 años de actualización de software y 5 años de parches de seguridad otro tema interesante que vemos por acá es el tema del video en ese caso contamos con grabación hasta en 4K a 30 cuadros por segundo o bien podemos grabar a 1080 a 60 cuadros por segundo lo interesante justamente es la estabilización ya que tú podrías justamente estar en un terreno un poquito difícil básicamente y el resultado va a quedar muy diferente, en este caso obviamente fue un movimiento muy agresivo sin embargo si tú observas los movimientos no se ven tan bruscos, no se ven tan intensos no hay tirones prácticamente con lo cual en una grabación quizá normal sería prácticamente así posiblemente si te tiembla la mano un poquito en alguna escena pues justamente esto sería ya una prueba un poquito más realista la otra fue un poquito más exagerada sin embargo mira para que tú veas la toma que se ve bastante fluida, bastante estable con lo cual pues tendrás ayuda por parte de el hardware que tenemos estabilización óptica la pantalla te contaba es AMOLED y además también tenemos protección en la pantalla tenemos Corning Gorilla Glass con lo cual si se te llega a caer en algún momento pues también tienes la seguridad de que tendrás justamente la protección en la pantalla tenemos dos acabados, uno en acabado piano que es básicamente de cristal templado y el otro que no lo tengo a la mano pero es de cuero vegano y es material reciclado en cuanto al tema del almacenamiento tenemos hasta 256 GB y justamente por acá tenemos la capa de optimización llamada MIUI en su versión 14.0.5 actualmente al menos en este equipo y prácticamente lo que te comentaba la versión de Android justamente tenemos Android 13 que recuerda tenemos hasta 4 años de actualizaciones en cuanto al software y 5 en cuanto al tema de parches de seguridad además este equipo cuenta internamente con un chip de MediaTek que en este caso es el Dimensity 8200 con lo cual es un equipo 5G así que sin duda alguna tenemos un comportamiento pues bastante bueno tenemos buena pantalla, tenemos buena cámara en cuanto a fotografía ya que tenemos una cámara justamente por acá de 50 megapíxeles tenemos grabación en 4K a 30 cuadros por segundo o 1080 a 60 que está estabilizada ópticamente Android 13 con su promesa de actualización de software y básicamente un equipo muy llamativo que viene cerrando el año Xiaomi así que evidentemente muy pronto lo tendremos ya con más calmido para hacer las pruebas correspondientes en el canal pero por ahora te dejo esta opción link de compra aquí debajo en la descripción porque está bastante interesante porque viene con promociones así que básicamente así llegamos al final de este video con lo cual déjame en los comentarios tú qué opinas sobre este equipo de Xiaomi qué fue lo que más te gustó te dejo el link de compra en la descripción porque te va a interesar bastante ya que viene en paquete y además contamos con precio de preventa el enlace aquí lo encuentras en la descripción para que cheques el precio totalmente actualizado así que por ahora no me queda otra cosa que desearte un excelente día y cuídate mucho porque nos vemos muy pronto en un próximo video nos vemos, adiós